¿Qué es la propuesta de Liderartes? Lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas. Lo hacemos convocando al sector artístico de la ciudad, generando unas estrategias de apropiación de la ciudad y del país. Estamos hablando de la capital colombiana, estamos hablando de una ciudad de 8 millones de habitantes, estamos hablando de la ciudad por naturaleza, con una proyección cultural impresionante como la tiene Bogotá. Toda la imagen, todos los eventos importantes que maneja Bogotá se hacen sobre el tema cultural. Y los artistas somos parte primordial de esa cultura. ¿Estamos apropiándonos de ello? ¿Estamos participando verdaderamente de ello? ¿O estamos simplemente siendo espectadores de nuestra propia desgracia? El Instituto de las Artes es un ejercicio supremamente válido, efectivo. Estamos terminando el mes de julio y en el mes de agosto, entre agosto y septiembre, ¿no, Luis? Porque es que eso es de un momento a otro y para de contar. El Instituto lo aprueba, le aprueba un presupuesto y ya no hay más que hacer. Eso funciona ahí para adelante como siempre. Entonces, los artistas, ¿qué tendríamos que hacer? Acogernos simplemente a lo que se determina en un instituto de estas características. Participar en las convocatorias, participar en los concursos, ser contratados de una manera indirecta con unos mecanismos diferentes, porque antes por lo menos al artista se le llamaba y se le contrataba. Ahora, para que tú puedas acceder a una contratación, me refiero a contratos escénicos, tienes primero que ir a audicionar. Tienes que participar en una audición en donde otros compañeros tuyos te dicen si tú estás capacitado para que se te dé un contrato. Entonces, tu hoja de vida, toda tu trayectoria, pues pasa por allá a un segundo plano porque tienes que acceder. Entonces, para 10 contratos, tienen que por lo menos participar 100 o 150 artistas para que les pueda dar el contrato a 10. No es justo. Cuando hay los recursos, y como bien lo ha dicho la doctora Doris, se ha incrementado el presupuesto de la ciudad. Y no vemos tampoco justo que el presupuesto de la ciudad se vaya el 60% para deporte y el 40% para cultura. Y en cultura está patrimonio, está artes, está el resto. Estamos ahí, entonces el presupuesto se dispersa. Tiene Bogotá, en este momento tiene dos institutos. El IDR, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, a quien le otorgan el 60% del presupuesto de la ciudad. Tiene Bogotá, en este momento, el Instituto de Patrimonio, quien recibe un recurso y maneja todo el tema, lógicamente patrimonial y el tema poblacional. Y en su momento, dentro de unos seis meses, va a tener el Instituto de las Artes y entonces tendrá que compartir con Patrimonio lo que compete a artes y a cultura en general. ¿Es justo? Y aún así, con esas limitaciones de recursos, es justo que seamos convidados. Mucho más allá cuando ese instituto fue iniciativa nuestra. Ese instituto lo presentamos los consejeros de cultura que representábamos o que representamos artes. Y es una realidad en este momento, ahí está ordenado para que se creen. Entonces, les dejamos esa reflexión para las intervenciones que vamos a tener. Dar ejemplo a los educadores, los transportadores, los religiosos, los cristianos. Hagámoslo nosotros, es tiempo. Bogotá tiene una comunidad artística supremamente grande, muy pálida. Tenemos gente muy valiosa, no solamente por el talento, sino por la capacidad de liderazgo. Y entonces, apuntémosle a eso y trabajemos. Invitamos a este escenario al maestro Manuel Antonio Rodríguez, presidente de Colarco, músico, pedagogo, maestro. Bueno, mil gracias. Se me olvidó comentarles que este es el espacio de los martes musicales. Este espacio ya lleva aproximadamente, va a cumplir 10 años y tiene el propósito de fomentar las prácticas artísticas latinoamericanas con énfasis en las músicas regionales de Colombia. Pero no necesariamente aquí hacemos conciertos, no. Aquí hacemos foros, talleres, y todo lo que tenga que ver con arte, arte y cultura, por supuesto, más enfocado hacia la música. Entonces, aquí siempre estamos haciendo actividades cada 8 o cada 15 días. Quienes estén interesados en tener información acerca de estas actividades, les daría el favor de remitirse a la red social Facebook, allí pueden buscar los martes musicales. Se afirian a este grupo y ahí están enterados de todo esto. Esto es entrada libre, este espacio cumple una función social. Aquí no hacemos esto con el lucro, aquí le apostamos al arte, a la cultura del pueblo. No me he olvidado decir, ustedes quedan cordialmente invitados.